Me adoré el que le atore y aunque la cosa se empeore Al que labora contigo que me mencione por chore Mexicali a mi me dicen que asesore Porque en este calorón se le hace honores Al señor que lleva y tiene por el apellido el él A veces muy tranquilo y a veces también me aviento sincero Y nunca les miento y a veces poco violento Pero en el trabajo aplico mi talento Para que el consumidor siempre tenga lo mejor Más detalles yo mejor me los reservo Hermano de Miguel por cierto cuadras y apellidas Siempre jalando parejo con la mente a la deriva Hablan poco y sin gastar mucha saliva De diferentes colores, carros viejas de montones Pasando por la Morelos pa' visitar mi familia Sácate la bolsita, sácate también la escuadra, sácate siempre está al frente para rematar lo que caiga Siempre quemando castillos y mota de la espucada Recorriendo las esquinas, cuidando las oficinas Cuidando las empresas de Miguel cuadras Sobrino de Venancio que anda por el hormiguero Paquito siempre nos cuida, se ha vuelto nuestro lucero Pero un día de nuevo allá nos juntaremos Porque la muerte está al día, cuidando siempre mi vida Mi apellido es Guarda, siempre a mí me cuida A toda la plebada quiero mandarle un saludo El nombre no se los digo, solamente el apellido En cuadrados todos los puntos el chor es mi aperativo Porque en este calorón se le hace olores Al señor que lleva y tiene por él el apellido El apellido es Guarda, siempre a mí me cuida